Y yo en pantalla, acá en la pantalla gigante, los tengo a los tres desplegados, tres periodistas en terreno. Amaro, Sergio, adelante. Sí, como bien nos dices, Tonko, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos, vamos a conectarnos con Andrés, que se encuentra en Coquimbo, está en esta oportunidad. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Desde el sector de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo, y en una fría mañana acá en la conurbación, para mostrarles un poco lo que está sucediendo. En este sector, que es un sector altamente residencial, es uno de los que acumula mayor cantidad de población acá en la comuna de Coquimbo. Estamos en el sector de la feria, sector gremio que ha tenido polémica en los últimos días a propósito de que se va a prohibir trabajar los fines de semana, no se va a poder salir los fines de semana, y ellos van a tener que dejar sus funciones. Ustedes pueden ver a esta hora cómo la gente transita. Estamos en cuarentena. Esta imagen que ustedes ven es una imagen de comuna en cuarentena. Nos vamos a mover para ver si podemos conversar con algunas de las personas que están trabajando en este lugar. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Estamos en vivo para el Canal 13. Contarle, ¿le va a costar un poquito el fin de semana? ¿No van a poder trabajar? ¿Van a tener los locales? ¿No se van a instalar? No, no vamos a trabajar el fin de semana. Como estamos en cuarentena, los prohibieron. ¿Y eso evidentemente les complica un poco la situación? Sí, porque el día domingo igual estaba bueno para nosotros, igual estábamos... ¿Cuánta es la cantidad de gente que ustedes han visto que viene menos a la feria? ¿Ha bajado bastante, me imagino? Sí, ha bajado bastante con la cuarentena. ¿Y respecto de las ayudas, esperan que se les pueda dar alguna ayuda? ¿Han recibido ayuda por parte del gobierno? No, por los periantes, nada. Nada por parte del gobierno. Lo único que los bonos que están dando, pero a algunos les tocan y a los otros no. Muchas gracias. Ustedes escuchaban ahí la opinión de una de las locatarias. Vamos a movernos hacia otro punto. Este es un sector, les decía, donde hay bastante gente, donde hay bastante población. Y otro rubro que ha sido bastante golpeado es el de la locomoción colectiva. Calle principal, avenida donde estamos a esta hora. Y la verdad es que ustedes pueden ver que no se puede transitar. Vamos a conversar con un amigo de la locomoción colectiva. Lo vamos a interrumpir. Está justamente tomando pasajeros. ¿Lo molesta un segundito? ¿Estamos en vivo? Está subiendo pasajeros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Comprando, me imagino. Preparándose para el fin de semana que no se puede salir. Claro, por supuesto. ¿Qué le parece no poder salir? ¿Va a ser muy complicado? ¿Le costó mucho organizar? No, para nada. Uno se organiza y punto. No hay ningún problema. Adelantamos el día nomás. Andrés. Coordinando todo para poder tener todo lo necesario para el fin de semana. Por supuesto. Y para lo que sigue la próxima semana también. Pues si esto tiene que durar como diez días. Amaro, tú me querías hacer alguna consulta. Sí, no. Quería primero saludarte, agradecerte además por el despacho tan completo de ayer. Ayer tú consignabas el hecho de que había una cama UCI en la región. ¿Cómo es la situación en la actualidad? Sí, gracias por el comentario. Ayer hablábamos de una cama UCI. La verdad es que hoy la situación, no podemos decir que es mejor. Son cinco las camas disponibles en la jornada del día de hoy. Si bien es un avance, la verdad es que no podemos hablar de una tendencia, ni tampoco decir que es mucho mejor. Es compleja la situación. Hace un par de jornadas conversábamos con el director del Servicio de Salud, Edgardo González, acá en la región de Coquimbo, y nos decía que hay que consignar también que hay personas en las salas de urgencia esperando ocupar camas UCI. Por lo tanto, de ayer que teníamos una al reporte que tenemos ahora con cinco, la verdad es que no podemos consignar tampoco una gran mejoría. Queremos agradecer a Andrés Moraga, tu despacho como siempre impecable. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Volveremos, si es urgente, contigo dentro de los próximos minutos, pero nos desplazamos de inmediato hasta Temuco, donde nos encontramos junto a Natalia Nicolás. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿cómo están? Así es, nos trasladamos hasta las calles del centro de Temuco. Aquí estamos a las afueras de una de las notarías, donde están bastante cercanas. La gente comenzó a llegar desde antes, precisamente de las 9 de la mañana, que es el horario de apertura de las notarías, a realizar sus trámites. Son oficinas que normalmente están llenas y tienen bastante fila, sobre todo cuando estábamos en fase 2 o en la fase de transición. Ahora ha bajado considerablemente, aún es temprano debido a eso. También ha bajado el flujo. Eso sí, las personas llegan desde muy temprano, precisamente, acá a hacer sus trámites. Pasemos a conversar aquí con algunas de las personas que han estado haciendo la fila. Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo para el matinal. Bienvenidos. Usted estaba desde antes haciendo la fila, ¿no? Y cuénteme, ha funcionado bastante rápido, ¿no? Casi nada. Sí, ha sido lenta. Está bien lenta. Sí. Oiga, y cuénteme, ¿cómo ha sido la cuarentena para usted? Ya llevamos un año de pandemia. Pésimo. ¿Ha recibido alguna ayuda por parte del gobierno? Sí, hemos recibido, pero bien poquito. Y se espera que, bueno, este fin de semana ya hay varias, bueno, todas las comunas de la región están en cuarentena en la Araucanía. Sí. A seguir cuidando. A seguirse cuidando nomás. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es el sentir de las personas. Están las 32 comunas de la región los fines de semana en cuarentena total. Ya son 25 comunas que se encuentran en la fase 1 de cuarentena y 7 comunas solamente que están en fase 2. Pasemos a conversar aquí con el caballero. ¿Cómo está? Cuéntenos usted, ¿desde qué hora está acá haciendo la fila? Más o menos como media hora atrás. Ya. ¿Ha funcionado rápido, lento, asustado? Mira, para lo que es escritura, lento. Pero, bueno, es de... porque tienen un máximo de 8 personas y va a ir en el cartel. Entonces, sí, un poco lento. ¿Cómo ha sido la cuarentena para usted personalmente? ¿Un año de pandemia ya? Para mí, al menos, ha sido normal. Yo he trabajado... para mí no... no existió prácticamente la cuarentena porque siempre he estado trabajando. Qué bueno. Así que... pero sí, un poco más, obviamente, más restringido el hecho del cuidado, de todas esas cosas. Pero bien, bien, bien. ¿Ha recibido alguna ayuda del gobierno? No, por mi parte no. Porque no calzo como para la clase baja y tampoco para la clase media, así que al final estoy como ahí en medio. Al final no. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, el parecer, de las personas. Algunos han recibido ayudas por parte del gobierno, otros no clasifican precisamente. Nosotros continuamos acá en las calles del centro de Temuco precisamente para irles contando cómo se está viviendo la cuarentena total aquí en la capital regional de la Araucanía. Muchas gracias, Natalia. Pasamos por Coquimbo. Temuco. Está llamando Valparaíso. Silvana Stock nuevamente en contacto contigo. Adelante, por favor. Claro, nosotros también nos trasladamos de punto y ahora nos encontramos en la comuna de Viña del Mar, específicamente en recreo, en la calle Portales, Diego Portales con Condel, donde a esta hora y desde muy temprano, la verdad, que se están realizando también controles para todos los vehículos que transitan por la avenida principal de recreo, tanto en dirección a Viña del Mar como a Valparaíso. Y no solo eso, sino que también a los peatones que están transitando por este lugar. De hecho, justamente acá tenemos la imagen en vivo de cómo están fiscalizando a una persona en este preciso momento. Recordar que esta calle es bastante transitada por los residentes, sobre todo de acá de recreo. Cuenta con muchos locales de barrio, bastantes, donde las personas salen y se abastecen de lo necesario, sobre todo el fin de semana, que ya, como todos sabemos, este fin de semana no se va a poder salir. Y es por eso que están tratando de abastecerse lo más posible. Vamos a tratar de convencer. Señora Portito, ¿cómo está? Estamos al aire para Canal 13. ¿Qué le parece que estén fiscalizando acá? Muy bien, muy bien. Porque todas las veces que he viajado nunca me habían fiscalizado. ¿Nunca la habían fiscalizado en este sector? Ni en el metro tampoco. Ni en el metro, ¿la primera o segunda vez? Sí, sí, como la segunda vez. Pero aquí nunca. ¿En este sector? ¿Pero en lo que va de pandemia la segunda vez? Sí. ¿Que ha tenido suerte? Sí, siempre he viajado con mis pases, con todo al día, así que ni un problema. ¿Y va a trabajar, va algo en específico? Voy a trabajar, a cuidar a un adulto para ella. Ya, perfecto. Que le vaya muy bien entonces, no le quitamos más tiempo. Claro, como ella entonces hay personas que transitas con su permiso, pero hace unos 20 minutos atrás, nosotros que estábamos acá, vimos como una mujer se baja de un colectivo y es detenida rápidamente por carabinero y personal de la Seremia de Salud, ya que no contaba con su permiso, le excursaron en sumario sanitario y ya a esta hora está en la tenencia de acá del sector de recreo por no contar con su permiso. Solo quería sacar ahí el tiro, pero como dije en el despacho anterior, eso ya no está permitido. Perfecto. Queremos agradecer a Silvana, a Natalia, a Andrés también por el completo informe en cada una de las ciudades del país para darle una sensación de que estamos también en todas partes tratando de entender y escuchar a la ciudadanía y tomando la temperatura en estas cuarentenas que mañana comienzan y recrudecen también el esfuerzo de todos los ciudadanos.